Porque ciertamente en Cristo ya pasó todo afán, ya pasó todo mi pesar. Damos gracias al Señor en esta noche por cada uno de ustedes que están a través de la internet, a través del Zoom, a través del YouTube, a través del Facebook. El Señor Jesucristo bendiga a toda la audiencia invisible en esta noche y pueda bendecir a los que en esta noche también nos acompañan acá como un equipo que está al lado de nuestro amado pastor, por el cual pedimos que el Señor lo siga restaurando, lo siga fortaleciendo, siga perfeccionando la seriedad en Él y le dé esa confianza y esa certeza de saber que por su llaga fuimos nosotros curados. Y bueno, agradecido del Señor estar acá en esta noche para, como dice siempre nuestro pastor, sacar el güey del hoyo y estamos al lado de él, de este ministerio, para prestar toda la ayuda posible que el Señor nos concede en esta noche. Y asimismo, estando de pie, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, gloria al nombre del Señor. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo... Vamos a leer allí en el capítulo 2, verso 12, pero vamos a basarnos en un versículo, pero vamos a leer desde el verso 12 al verso 17. Apocalipsis, capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 12 al 17. Gloria al nombre del Señor. Alabamos y glorificamos su nombre en esta noche. Gloria a Dios. Dicen amén. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracia en esta noche. Señor, agradecido estamos de ti por esta oportunidad que usted nos concede de estar delante de tu presencia una vez más, Señor. Reconociendo, Señor, que solo tú eres digno de alabanza, digno de suprema adoración, Señor. El único digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser engrandecido, Señor. Que en esta noche, Señor, tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Padre, nos rendimos ante ti, Señor. Que sea usted el que hable en esta noche, Señor. Que solamente seamos un instrumento en tus manos, Señor. Que yo sea uno que esté cerca cuando tú hables, Señor. Oh, Padre de la gloria, que tu palabra redargulle, exhorte, reprenda, Señor. Y intruya en toda justicia, como dice tu palabra, Señor. Oh, Dios de la gloria, pido permiso para entrar a exhortar de tu palabra, Señor. Señor, y que sea usted el que hable en esta noche, Señor. Yo me hago un lado, Señor. Y que sea usted el que hable a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Pueden tomar sus asientos. Y quiero basar el tema en esta noche, en el cual estaba meditando. Y quiero colocarle como título, el maná escondido. Basado en esa cita que leímos, el verso 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bueno, agradecido de nuestro pastor. Porque algunas cositas nos ha venido hablando acerca de esto. Si usted le ha prestado atención. Ahí visto debajo del sol. Hay muchas cositas maravillosas allí. Perlas preciosas que el Señor nos ha dado. A través de esa enseñanza que ha venido desarrollando nuestro pastor. Pero quiero tomar en especial esa parte de esta escritura. Y de lo que ha venido hablando nuestro pastor. Como una vindicación. Como una confirmación para hablar de este mensaje. Que ha estado en mi corazón. Con respecto a el maná escondido. Gloria al nombre del Señor. Nosotros que conocemos la escritura. Si podemos ir al libro de Éxodo. Encontramos aquel momento en el cual descendió. El maná. Gloria al nombre del Señor. Y como en la escritura. Usted puede leer y puede ir allá al versículo. Al capítulo 16 del libro de Éxodo. Y dice la palabra. Que partió luego de Elín. Toda la congregación de los hijos de Israel. Y vino al desierto de Sin. Que está entre Elín y Sinaí. A los quince días del segundo mes. Que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel. Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decía a los hijos de Israel. Ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor. En la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Cuando comíamos pan. Hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto. Para matar de hambre a toda esta multitud. Y el Señor dijo a Moisés. Sea aquí yo haré yo ver pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble. De lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y Aarón. A todos los hijos de Israel en la tarde. Sabréis que el Señor os ha sacado la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria del Señor. Porque él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. Porque vosotros. ¿Qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés. El Señor os dará en la tarde carne para comer. Y en la mañana pan hasta saciaros. Porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones. Con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros. ¿Qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros. Sino contra el Señor. Y dijo Moisés a Aarón. Di a toda la congregación de los hijos de Israel. Acercaos a la presencia del Señor. Porque ha oído vuestras murmuraciones. Gloria al nombre del Señor. Y así sucesivamente pueden ustedes retomar la lectura en sus casas. Y dice la palabra en el verso 14. Y cuando el rocío cesó de descender. He aquí sobre la faz del desierto. Una cosa menuda. Redonda. Menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel. Se dijeron unos a otros. ¿Qué es esto? Porque sabían que era. Porque no sabían que era. Entonces Moisés les dijo. Es el pan que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Recoger de él. De él cada uno. Según lo que se pudiera comer. Un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Gloria al nombre del Señor. Y así bueno. Toda la lectura que está allí. Nos habla acerca de esto. Pero vemos que allí. Fue cuando fue conocido este maná. Gloria al nombre del Señor. Y fue descrito. Bendito el nombre del Señor. Y. Gloria al nombre del Señor. Y dice. Y la casa de Israel. El verso 31. Lo llamó maná. Y era como semilla de culantro. Blanco. Y su sabor como hojuelas con miel. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos de que dice. Y dijo Moisés. Esto es lo que el Señor ha mandado. Llenad un gomer de él. Y guardadlo para vuestros descendientes. A fin de que vean el pan que yo os di a comer. En el desierto. Cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés. Aarón toma una vasija. Y pon en ella un gomer de maná. Y ponlo delante del Señor. Para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio. Para guardarlo. Como el Señor lo mandó a Moisés. Entonces vemos. Que parte de este maná fue guardado. En un lugar especial. Y dice la palabra. Que fue guardado en una olla de oro. Y fue puesto dentro del lugar santísimo. Y fue puesto dentro del arca. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y entonces vemos allí. Que este maná. Parte de este maná que caía. Fue guardado en un lugar especial. Vemos que el pueblo tenía que tomar una porción del maná para cada día. Y vemos que Dios. A través de las edades. Ha venido trayendo. Y desarrollando una revelación. Para cada edad. La primera edad recibió su revelación. La primera edad recibió un maná. Para el día en que la edad fue desarrollada. Y así sucesivamente en cada una de las seis edades. Pero para la última edad. Dios reservó un maná. Escondido. Que estaba escondido a los ojos de los sabios y de los entendidos. Estaba escondido a los ojos de los. De los sabios de este mundo. De los teólogos. Y fue reservado. Dice la palabra. Para un ángel que aparecería. Según Apocalipsis 17. Según Malaquías 4.5. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis 17. Es aquí. ¿Verdad? Que Dios traerá este misterio. Y lo revelará. En los días del séptimo ángel. Gloria al nombre del Señor. Y ese maná. Que fue escondido. Por generaciones. Que fue escondido de todas las edades. Ellos vivieron en la pequeña luz. Que les fue dada a ellos. Pero cuando Dios vino. A través de Malaquías 4.5. A través del ángel de Apocalipsis 17. Dios vino para restaurar todas las cosas. Todas las cosas que habían estado escondidas. Por los tiempos. Entonces Dios vino para traer realmente. Algo que estuvo escondido por siglos y edades. Bendito el nombre del Señor. Entonces. Mis queridos hermanos. Nosotros. Estamos aquí. En esta reunión. En esta noche. Para tratar de hallar. Cómo acercarnos más a Dios. Realmente. El Señor en esta noche. ¿Verdad? Por medio de su palabra. Cada vez que nosotros venimos a un culto. Realmente queremos. Encontrarnos más cerca de Dios. Y el profeta dice. Cuando usted viene a un culto. O usted saldrá más cerca de Dios. O más leo de Dios. Ciertamente. Es el deseo de nuestros corazones. De que usted. De que cada uno de nosotros. Salgamos más cerca de Dios. En una. En el mensaje. Una vida escondida. Con Cristo. Dice el profeta. Es una forma en que pudiéramos escondernos. Apartarnos de todo esto. Y vivir con Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces. Ahora. Dios ha hecho esto tan sencillo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ha hecho el evangelio tan sencillo. Que toda persona. Sin educación. Como. Yo mismo. Dice el profeta. De manera que tengan una oportunidad. De declarar y predicar el evangelio. Dice. Dios lo ha hecho tan sencillo. Que esto le pasa por alto. A los sabios y los entendidos de este mundo. Y no pueden ver. Bendito el nombre del Señor. Lo que Dios ha escondido. Bendito el nombre del Señor. Para cada uno de nosotros. Hay un maná que Él ha reservado. Para un pueblo especial. Para una novia. Escogida para este último tiempo. Una novia de la palabra. Y dice el profeta. Volvamos a la vida escondida. Y veamos. Que se necesita. Para entrar en el. En este lugar de adopción. Porque es ahí donde nosotros queremos entrar. Como hijos adoptados de Dios. Aleluya. Dice. Una vida escondida. Dice. Nos damos cuenta. Que en el antiguo testamento. Bajo la ley mosaica. Cualquiera que lee. Sabe que habían tres cosas. Dice. Habían dos velos. Habían dos compartimientos. Y una congregación. En el tabernáculo de Dios. En el desierto. Primero. Era la congregación. Luego. El lugar santo. Y después. El lugar santísimo. Esa era la casa de Dios. El lugar de la habitación de Dios. Ese es el lugar de su habitación. Recuerde que usted solo vive. En una casa de tres habitaciones. Puede. Bendito el nombre del Señor. Que tenga dos cuartos. Puede tener tres cocinas. Pero usted vive en una casa. De tres compartimientos. Dios habitaba en una casa. De tres compartimientos. Y cuando Dios estuvo aquí en la tierra. Ocupó una casa. De tres compartimientos. Es decir. El cuerpo. El espíritu. Y el alma. ¿Verdad? El cuerpo. El alma. Y el espíritu de Jesucristo. Dice. En el templo temporal. Él estaba en una congregación. Un lugar santo. Y un lugar santísimo. Cada uno estaba separado del otro. Y cada uno tenía diferentes mobiliarios. Para mostrar el lugar de morada. Un hermoso tipo de la iglesia. El pecador llega primero a la cocina. Y a la cocina es donde uno come. La sala. Es donde uno comparte. Y el dormitorio es donde se descansa. Dice el profeta. Oh Dios. El pecador entra. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Romanos 10.17. ¿Verdad? Dice. Él viene y come de la palabra. Entonces es bautizado en la fe. Y acepta a Cristo como salvador personal. Que lo trae para compartir con Dios. Pero después sigue hasta el dormitorio. Dice. La quietud con Dios. Donde todas las cosas del mundo quedan afuera. Y él está solo en la tranquilidad con Dios. Dice el profeta. Hermanos y hermanas. Ese es el lugar donde el movimiento pentecostal debería estar hoy. Y no hablando tanto. Dice. Somos la trinidad. Somos metodistas. Somos aquellos. Somos los otros. Dice el profeta. Deberíamos estar solo en esa quietud con Dios. ¿No lo creen? Seguro. Dice el profeta. Deberíamos estar allí. En esa quietud. Dice. En esa. En ese lugar. Escondido con Dios. No dice su palabra. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Y me ocultará en los reservados. Dice. Dice. Es algo que Dios ha reservado para un pueblo especial. Para una novia especial. Dice. Ha reservado algo que se llama el maná escondido. Fíjense. Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año. Pasaba el primer vuelo. Luego el segundo. Y en la parte exterior. Bendito el nombre del Señor. Estaban los lavatorios. De los sacrificios. Después eran sacrificados. Y así sucesivamente. Vemos cada una de estas cosas. Pero dice el profeta. Hermano. Por eso es que nos aferramos a la adopción de Dios. Como nuestra. Como muestra. Dice. Nos aferramos a la adopción de Dios. Como nuestra diferencia de vida. Estamos peleando. Y en contienda. El uno con el otro. Y por esa razón. Es que el velo no puede caer. Detrás de nosotros. Para que podamos entrar en la presencia. Entonces tenemos que salir. De todas las peleas. De todas las contiendas. De todas las diferencias entre nosotros. Gloria al nombre del Señor. Dice el profeta. Así estuvieron los discípulos. En el aposento alto. Dice. Cuando ellos hubieron arreglado. Todas sus diferencias. Dice el profeta. Entonces. Ciertamente. Dice. Que aparecieron lenguas. Dice. Se escuchó un estruendo del cielo. Dice. Descendieron lenguas de fuego. Repartidas entre todos ellos. Y aquellos 120. Cayeron. Bajo aquel poder. De bautismo del Espíritu Santo. Dice. Cuando ellos. Arreglaron todas sus diferencias. Cuando ellos arreglaron todas sus contiendas. Cuando ellos comenzaron a arreglar sus vidas. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y ese. Arreglar las vidas. Debe comenzar por nuestras propias vidas. Por nuestros propios hogares. Y dice la palabra. Si el juicio un día decaer. Dice. Primero comenzaría por la casa de Dios. Dice la palabra. Entonces. Dentro de ese lugar santísimo. Donde el sacerdote entraba una vez al año. Dice. Él podía comer del maná que estaba escondido. Que estaba depositado en esa olla de oro. Bendito el nombre del Señor. Pero Dios por su amor y su misericordia. En este. Tiempo. Dice que él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dice reyes para legislar un día. Y sacerdote. Aleluya. Para participar de ese maná escondido. Porque solamente el sacerdote. Tenía derecho a comer de aquel maná. Bendito el nombre del Señor. Estamos hablando de ese tipo en el antiguo testamento. Gloria al nombre del Señor. Entonces. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dice. El maná era un tipo de la vida. Cristo descendiendo del cielo. Y muriendo aquí en la tierra para darnos vida. El maná descendía del cielo. Caía en la tierra. Y la gente lo comía para sustentarse. Cristo descendió del cielo. Y se hizo maná. Para que nosotros pudiéramos vivir por él. Noten que la gente. Comía del maná. Tenían que recogerlo rápidamente. Y comerlo. Bendito el nombre del Señor. Porque cuando salía el sol. No pasaba mucho para que se echara a perder. Amén. Entonces. Dice. Pero allí está el tipo de Cristo. El Espíritu Santo. El maná era un tipo del Espíritu Santo. Hoy. Dios trajo a la iglesia natural. Como maná. Con maná natural. Y hoy está trayendo a la iglesia espiritual. Con maná espiritual. Amén. Cuando la iglesia venció por primera vez. Pasó por el mar rojo. Como tipo de la sangre. Y continuó de viaje camino hacia la tierra prometida. Dice. Llovió el maná la primera noche. Amén. Cuando la iglesia pasó de muerte a vida. El día de Pentecostés. Dios hizo llover maná espiritual del cielo. Que sustentó a la iglesia. Hasta que Jesús venga otra vez. Y entremos al milenio. A la tierra prometida. Gloria al nombre del Señor. Y ese maná no ha dejado de caer. Y esa palabra no ha dejado de ser predicada. Pero cuando ellos lo recogían. Lo comían. Y decían que era dulce. Que sabía miel de la roca. Ellos decían que sabía miel. Y David lo llamó. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Miel de la roca. Eso es lo que es. Fíjense en este tipo. El maná no cesó de caer. Hasta el día en que entraron a la tierra prometida. El mismo maná descendió todos los días. Por 40 años. Aleluya. ¿Cómo va a tomar a usted el Espíritu Santo. Y dejarlo en Pentecostés. Si han sido. Si ha sido un Pentecostés continuo. La dureza del corazón de los hombres. Los ha hecho fallar en comer el maná. Los ha hecho. Dice la dureza del corazón del hombre. Los ha hecho fallar en comer de ese maná. Fíjense hermano. ¿Cuánto duró ese maná? Dice. Duró todo el viaje. Hasta que llegaron a otra dispensación. Allá en la tierra prometida. ¿Cuánto va a durar este maná espiritual? Dice. Hasta que Jesús venga. Pedro dijo. Arrepentidos y bautice cada uno de vosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuánto duró? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Bendito el nombre del Señor. Mientras la dispensación de la gracia esté. Dios todavía llamará hombres y mujeres a su servicio. Así que el Espíritu Santo es muy real hoy. El Espíritu Santo es ese maná. La palabra es ese maná para nosotros. El mensaje es ese maná escondido para nosotros. Un mensaje escondido para un pueblo especial. Porque todo el mundo puede leer la portada del libro. El maná escondido. O puede leer el mensaje una vida escondida. Pero no sabe qué clase de vida está escondida. Entre esas líneas de ese mensaje. Y en esas líneas muchos pueden ver la portada de la Biblia. Sí, la Santa Biblia. Y muchos la tienen por allí en sus hogares abiertas. Como un amuleto. No, la Biblia no es un amuleto. La Biblia es Dios en forma de letra. Pero muchos lo toman así de manera tan ligera que piensan que un libro abierto sobre una mesa, en una casa, tiene poder. No. La palabra tiene poder cuando la palabra entra en usted para cambiarlo. Es ahí donde la palabra cobra vida. Dice, cuando usted se come el librito, como el ángel le pasó el librito a Juan y le dijo, come. Y dice que Juan lo comió y dice la palabra que fue dulce a su boca. Y acaso no era dulce el maná. No era el maná como miel. Dice, era como semilla de culantro. Era como juelas de maíz. Dice, era como juelas de maíz con miel. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando Juan lo tragó, entonces dice la palabra que amargó su briente. Gloria al nombre del Señor. Porque cuando Juan tuvo que vivir esta palabra, dice, es cuando Dios nos llama a vivir esta palabra. Es ahí donde nosotros realmente probamos que realmente somos cristianos cuando somos llamados a vivir esta palabra. Dice, cuando ellos comían de este maná, recuerden, si ellos lo comían, mucha gente lo come hoy. Y dice, esto es. Ellos tenían que recogerlo fresco todos los días. Todos los días usted tiene que comer de esta palabra. Todos los días usted tiene que alimentarse de este pan espiritual. El pan de ayer no le sirve para hoy. Porque tiene que comer el pan de Dios, el maná de Dios para cada día. Bendito el nombre del Señor. Tiene que comerlo. Tenían que recogerlo el maná fresco cada día. Porque a eso, de las nueve de la mañana, ya se derretía. Perecía. Mucha gente está viviendo en el segundo compartimiento de Dios. Aún está en la comunión después de haber recibido la palabra y entra en la segunda etapa a recibir a Cristo en sus vidas. Pero todavía no saben lo que es el lugar secreto. Todavía no saben lo que es el maná escondido para ellos. No saben lo que eso significa. Gloria al nombre del Señor. Dice, ¿cuál es la habitación y cuál es el lugar de descanso? Ellos comen del maná. Pero se fijaron que si ellos lo dejaban por mucho tiempo, se derretía. Si ellos dejaban el maná allí, pasada cierta hora, el maná se derretía. Perecía. Yo creo que mucha gente ha tenido calambres en el campamento. Salen y comen del Señor en el campamento. Pero antes de que llegue otro avivamiento, ya están enredados en algún tipo de culto o de otra cosa. Dice, cuando llega la primera prueba, ahí se olvidan del mensaje que escucharon. Dice, lo que sucede, hermano, es que usted nunca ha entrado en algo más, dice el profeta. Usted tiene que entrar un poco más allá, a comer del maná escondido, a comer de esa revelación que trajo un profeta, que trajo Malaquías 4.5, en esa revelación que trajo Apocalipsis 17. Aleluya. Y que luego Apocalipsis 17 le pasó el librito, Apocalipsis 10, del 8 al 11, bendito el nombre del Señor, a una novia que tenía que comerse ese mensaje. A una novia que tenía que comerse ese maná escondido, reservado para un pueblo especial. Gloria al nombre del Señor. Dios le dijo a Moisés que se hiciera una vasija de oro, aleluya, y que pusiera allí de este maná. Recuerde, cuando un creyente ha entrado allí, ese maná nunca se acaba. Cuando un creyente ha entrado, bendito, en ese lugar santísimo, cuando un creyente ha sido nacido de nuevo, cuando un creyente ha sido lleno del Espíritu Santo, dice bendito el nombre del Señor, el maná nunca se le acaba. Dice, él siempre encontrará promesas en la palabra para él, él siempre encontrará mensaje para alimentarse, él siempre encontrará bendito el nombre del Señor. Dice, para él el maná nunca se acaba, siempre está allí fresco para él. Dice, nuevo y dulce mientras pasan los días y los años. Dice, ese maná para él nunca se añeja. Este mensaje para él nunca pasa de moda. Jesucristo para él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es ese maná escondido para nosotros. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, nuestro pastor nos ha recalcado muchas veces, dice, cuando ustedes hallen esta revelación, cuando ustedes encuentren lo que está escondido ahí para nosotros, dice, cuando ustedes tengan necesidad de saberlo, entonces les será revelado este gran misterio. Gloria al nombre del Señor. Les será revelado este maná escondido para usted. No es cualquier clase de maná. No es un maná que hoy es y mañana perece. No, será una palabra que salte en usted para vida eterna. Será como un río de agua viva que salte para vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Y si cualquier hombre que llega a Cristo y se esconde en el velo que está detrás de él, está en la presencia del Dios todopoderoso comiendo del maná día y noche a toda hora y siempre es tan dulce como el primer día que se lo dijo a su alma. Dice, es tan dulce para él como aquel día que él se encontró con Cristo. Esta palabra resulta más dulce, cada día más dulce para él. Gloria al nombre del Señor. Eso, dice el profeta, es lo que necesitamos hoy. Entrar allí en donde están las cosas. No quedarse afuera y pretender y actuar como entrar como si no, dice, actuar si no entrar realmente, dice. No actuar como si usted está allí comiéndose el maná escondido. No trate de actuarlo, no trate de manufacturarlo, sino tenga esa experiencia de vivir comiendo de ese maná escondido. Bendito el nombre del Señor. Una palabra que nunca se añeja, un mensaje que nunca se envejece, un mensaje que es Jesucristo para usted el mismo ayer, hoy por los siglos. Dice, recuerde que solo los creyentes, solo los elegidos entran allí para comer de ese maná escondido. Si Dios lo escogió a usted, creo que es Apocalipsis 2.17, que es que estamos leyendo, dice el profeta, que dice, al que venciere. Entonces, hermano, se requieren esta noche vencedores. No es cualquiera que va a comer de ese maná escondido, dice, es al que venciere, le daré de comer el maná escondido. Se requiere que usted tenga algo que vencer, dice el profeta. Así que le ha sido prometido a los vencedores, usted dirá, yo vencí el fumar, dice el profeta. Eso no es de lo que yo estoy hablando. Yo vencí el chisme, yo vencí la mentira, yo vencí el mal carácter, yo vencí esto, lo otro, dice el profeta. Y dice, hay muchas otras cosas que tienen que ver con el cristianismo, aparte de no fumar o beber whisky. Dice el profeta, al que venciere, heredará todas las cosas. Será mi hijo y yo seré su Dios. Y escuchen, le dará del maná escondido. Amén. Lo esconderé y le daré de las cosas escondidas que el mundo, fuera de la cortina, no sabe nada absoluto de esto, hermano. Esto es para una novia, esto es para efesianos. Aleluya, a pesar de que han comido maná, no saben nada de esto. Hay muchos que han comido maná, pero no saben de esto. Algunos han leído los sellos, algunos han leído las edades, pero no saben que hay algo más. Dice, había el maná que el pueblo recogía, eso lo comía la congregación, pero había un maná escondido para los sacerdotes. Y estaba escondido en una olla de oro. Bendito el nombre del profeta. Dice que oro representa la divinidad. Está escondido en Dios, está escondido en Cristo. Un maná escondido en Cristo. Y solamente cuando usted se encuentra en Cristo. Es que puede decir, como el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice, a pesar de que han comido maná, no saben nada de que hay un maná escondido. El pueblo iba, aun cuando Moisés le había mandado que no fueran a buscar en el día séptimo, fueran a buscar maná afuera. Porque no lo habían encontrar. O el que iban a buscar estaba agusanado ya. Y vemos hoy un evangelio agusanado en las denominaciones, en las iglesias hoy día. Pero el maná está escondido para una novia y un pueblo escondido y un pueblo especial. Gloria al nombre del Señor está escondido. En revelación está escondido. Aleluya, bendito Dios, por un ángel que Dios trajo en Apocalipsis 17 para traernos una revelación. Dice, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita con su nombre. ¿Entienden lo que quiero decir? Entrando en la adopción o en el lugar escondido por Dios. Bendito el nombre del Señor. Y ya para ir finalizando, bendito el nombre del Señor. Dice la palabra ya en Primera de Corintios. O en el Evangelio según San Juan, primeramente. Dice, aleluya, bendito el nombre del Señor. A ver si podemos por acá encontrar esta escritura. San Juan, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Dice, Jesús le dijo. San Juan 6, 53 al 58. Y dice, Jesús le dio. De cierto, de cierto os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. Porque entendemos que la carne del Señor es su palabra y la sangre es su espíritu. La vida que está en la sangre, gloria al nombre del Señor, el espíritu y la palabra. El que come mi palabra y mi espíritu. Gloria al nombre del Señor. Muchos tienen la palabra, pero no tienen el espíritu. Gloria, no se puede tener el espíritu sin tener la palabra. Entonces muchos pueden tener la palabra sin tener el espíritu. Pero no se puede tener el espíritu sin tener la palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, como me envió el Padre, el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Estaba hablando de quién, de él mismo. Estaba diciendo, este es el pan que descendió del cielo. Gloria. Dice, no como vuestros padres comieron el maná y murieron allá en el desierto, dice el profeta. El que come de este pan vivirá eternamente. Gloria al nombre del Señor. También dice la palabra en Salmo 78, 23 al 25, dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos y hizo llover sobre ellos maná que comiesen y les dio trigo de los cielos. Aleluya. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Aleluya. Dice la palabra que. Aleluya. Dice, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los cielos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Dice, por eso es necesario que usted entre más allá. Entre a la tierra prometida porque usted no comerá solamente del maná escondido, sino de los frutos de la tierra. Bendito el nombre del Señor. Y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Hablando del pueblo de Israel, dice, y todos perecieron en el desierto. Muchos han probado del maná, pero el maná escondido es solo para un pueblo escondido, para una novia especial. Gloria al nombre del Señor. Agradecido del Señor, ¿verdad? Por esta palabra en esta noche y que haya podido ser de gran bendición para usted. Entendiendo de que hay un maná escondido para un pueblo escondido, para un pueblo, para una novia del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dios le bendiga. Con nosotros nuestro hermano. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Dios, bendito Dios, amado Dios, Padre. Te damos las gracias, Señor, por la palabra. Nuestro hermano Duval ha tocado unos puntos de verdad que muy importantes para nosotros al escucharlo hablar de la predicación de la palabra. Sabiendo de que hay un maná, hay un alimento espiritual almacenado para una novia que se está preparando, mi hermano. Dele un aplauso a Dios en esta hora. Dígale, Señor, gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra, Señor. Agradecidos, Señor, estamos, Señor, Padre, porque a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, Señor, aún estamos de pie por tu gracia, Señor. Aún podemos alabarte, Señor, aún podemos bendecir tu nombre, Señor, porque tu, Padre, nos has hecho a nosotros, como lo decía la palabra, reyes y sacerdotes, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre Celestial. Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Yo allí al oír a nuestro hermano hablando de la palabra de Dios, como el pueblo, Señor, en ese entonces, en ese tiempo, viviendo, comiendo de un maná, de un maná que estaba escondido. Y ese maná aún sigue escondido. Ese maná aún está escondido para los sabios. Hay gente, hay teólogos, hay gente que se está preparando, estudiando y buscando por allá, pero la palabra de Dios dice que esto no se lo reveló Dios de carne ni de sangre, sino mi Padre, mi Padre que está en los cielos. Ese Dios todopoderoso, el mismo que guió a Israel en una columna de fuego, ese mismo está guiando una novia en este tiempo, en esta edad. Y el fundamento, el fundamento lo tenemos acá. Fe, 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 virtud, ciencia, paciencia, templanza, temor de Dios y afecto fraternal. Allí está el maná escondido, mi hermano. Allí está el maná escondido. Es Cristo en vosotros. Escuche bien, hermano. Es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, nuestro hermano, hablando de la ley que es una sombra. Amén. Usted podrá decir, hermano, usted que está hablando. Bueno, yo le voy a poner la escritura aquí para que tú puedas ver que aquí se está hablando la palabra de Dios. Aquí no se está hablando, aquí no hay ismo, aquí no hay nada que alguien le está diciendo o que alguien le está soplando. Aquí se está hablando la palabra real, la palabra inadulterada, la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en hebreo, el capítulo 10, dice en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfecto a los que, para ser perfectos a los que se acercan. Amén. Y nosotros estamos aquí, mi hermano, retomando el mensaje para añadir a la escritura que estoy leyendo, porque hay un sacrificio, hay una sangre de machos y de toros que cubre el pecado, mi hermano. Si leemos más adelante el capítulo 10, el versículo 4 dice, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Amén. Y el profeta de Dios dice, y nosotros tenemos fe, nuestro corazón está en la fe de Dios, nuestro corazón. Podemos ver que nuestro corazón está lleno, nuestro corazón está saciado de ese maná que está escondido. Amén. Entonces hablamos y viene a existencia la misma cosa, porque la mente de Cristo está en el hombre. Amén. Eso es lo que produce las sanidades, las sanidades. Eso es lo que produce las sanidades cuando la mente de Cristo está en el hombre. Amén. La revelación perfecta de lo que usted está haciendo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe un hombre, sabe cómo caminar cuando tiene esa fe perfecta, cuando sabe dónde está anclado, cuando sabe cuál es su posición. Ese hombre sabe que Cristo lo puede sanar en cualquier momento. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque la sangre de animales no quita el pecado, mi hermano. Hablando de la sangre de toro y de macho cabrío, que en ese entonces cubría el pecado, hablando de una ley. Amén. Dice así el mensaje, el profeta dice, su sangre no provenía de la sangre de ningún otro hombre. Cada uno de nosotros, todo profeta, todo gran hombre era sangre humana. Pero este hombre tenía sangre divina. ¿Cuál hombre? Cristo. Amén. Dios mismo creó la célula de sangre. Amén. Y la persona, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y la persona proviene de una sola célula. ¿Cuál célula? Usted, mi hermano. Si usted la pudiera, dice el profeta, si usted la pudiera mirar bajo un microscopio. Dios dice, yo lo hice alguna vez, hace unas cuantas semanas, en la reproducción de animales. Así que, o mejor dicho, en la reproducción de ganado. Hay decenas de millares de gérmenes. Amén. Esos gérmenes pequeños, esas células de sangre, germinan el óvulo. Y esto es lo mismo en el humano. Amén. Pero en él, en este caso, Dios mismo creó una célula. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, Dios mismo creó una célula. Una célula. Amén. Dios mismo habitó entre nosotros, haciéndolo a él en Manuel, en la tierra. Ese es el cuadro. Eso es lo que usted tiene que creer para ser salvo. Y luego Jesús gratuitamente lo tiene que hacer, sino gratuitamente con el amor de su corazón. Amén. Por su prójimo murió en el Calvario. Él derramó esa sangre con los pecadores del mundo. Sobre él, pues, llevó nuestros pecados en el Calvario. Sobre sí mismo. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No es si yo soy bueno o no es si usted dice, bueno, mi hermano, yo soy bueno. Yo creo. No, mi hermano. Aquí en el Dios Todopoderoso se vació en Cristo. Y Cristo se está vaciando en una novia. O Cristo se vació en una novia, mi hermano. Usted tiene que creerlo. Usted tiene que tomarse. De la palabra de Dios. Usted tiene que tomarse del consejo. Que hay una sangre que cubre y que santifica y que lo salva usted del pecado. Y esa sangre es la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Usted no puede ser lo suficiente bueno como para lograrlo. Amén. Dice, si alguna vez logra, usted se separará en los méritos de Jesucristo. Yo lo digo ahorita porque no hay nada más que usted pueda hacer. Pero Dios transfirió nuestro pecado sobre Él. Él murió. Y porque Él murió, la Biblia dice que el pecador dice que su alma fue al infierno. Amén. Dice la Escritura. Dice que cuando Jesús murió, su alma fue al infierno. Y Él le predicó a las almas que estaban allí encarceladas. Amén. No se arrepintieron una vez. Ellos esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Pero no fue posible que Él permitiera que su cuerpo viera corrupción. Amén. Ni dejara que su alma, ni dejara su alma en el Seol. Y al tercer día, el Señor resucitó para nuestra justificación. Mostrándonos que mientras fuésemos, mostrándonos que confesemos nuestra fe en Él. Y hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo. Que tan seguro como Él resucitó del sepulcro. Nosotros también resucitaremos en su segunda venida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, qué esperanza tan perfecta. Qué esperanza tan perfecta para un cristiano. Saber de que Jesús murió y que al tercer día Él resucitó. Y que nosotros, a los nacidos de nuevo. Aquellos que hacen un sacrificio perfecto. Cada día. Aquellos que buscan esa santidad. Aquellos que buscan esa comunión íntima con nuestro Señor. Eso, Dios. Algún día ustedes van a ver cómo esos se levantarán, mi hermano. Aleluya. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿En dónde está la vida? Amén. ¿En dónde está la vida? Dice el profeta. La vida está en la sangre. Amén. Ese es el único hombre que puede sangrar. La clase correcta de sangre. Porque Él era la propia sangre de Dios. Amén. Él sangró la sangre que los redimió a ustedes y a mí. Así que nuestra salvación está en Cristo Jesús. Él lo hizo por nosotros en el Calvario. No importa cuán vil pecador hayamos de ser o hayamos sido o cuán inmoral hayamos llegado a ser cuantos hayamos contaminado. Cuando miramos al Calvario con un corazón verdadero y confesamos nuestros pecados en el Calvario. Allí eso lo concluye. Amén. Eso es correcto. Amén. Cuando, en cuanto sale su confesión de los labios. Dios está obligado a contestarle. Mi hermano, en cuanto usted confiesa todos sus pecados. En cuanto usted acepta a nuestro Señor Jesucristo como su salvador personal. Dice el profeta, Él está obligado a contestarle. Amén. Así dice la palabra de Dios. Oh, cuando yo pienso eso. Oh, el corazón salta de gozo. Mi corazón salta. Pablo dijo, yo estuve allí en el recinto el otro día. En donde le cortaron la cabeza y arrojaron y la arrojaron en la alcantarilla. Yo pensé, yo pensé justo antes, justo un día antes. Él dijo, oh, ¿dónde está a muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tus victorias? Más gracias sean dadas a quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso sencillamente lo ancla a usted, mi hermano. Y nosotros estamos en este tiempo, en este tiempo de pandemia. En este tiempo donde el enemigo se está haciendo presente. Atacando con miedo, sembrando terror. Sembrando cualquier tipo de angustia. Sembrando cualquier clase de mentira. Nosotros estamos guardándonos para algo grande. Porque el Señor, nuestro Dios, dice por medio de su palabra. ¿Quién? ¿Quién puede? ¿Quién puede, Señor, contra un creyente? Que se pare con una revelación, con una posición correcta. Y nosotros estamos buscando, estamos hallándonos nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Y para eso venimos nosotros a los cultos. Para estar más cerca de Él. Para eso usted está conectado allí en la pantalla. Para eso usted ha dejado las cosas a un lado. Para recibir su porción. Y su porción es el maná. Ese maná que está escondido. Ese maná que está aquí para darle a usted esa porción. Y que usted pueda estar alegre, gozoso. Y alegre en estos tiempos de angustia, mi hermano. Aleluya. Eso sencillamente lo ancla. Eso es lo que a mí me gusta. Amén. Amén. Teniendo una sombra. Oh, cuando yo pienso, hablando de la ley. Cuando yo pienso, teniendo una sombra de los bienes venidedos. Miren lo que ofreció la ley. Dice el profeta, abran el capítulo 11 de Hebreos. Miren lo que hizo Daniel bajo la ley. Miren lo que hizo Enoch bajo la ley. Miren lo que hizo Moisés bajo la ley. Entonces, él está viviendo únicamente en las sombras de la expiación. ¿Qué debería hacer la iglesia cristiana hoy día con la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿En dónde estamos nosotros parados en estas noches? Déjenme decirles. Eso debería hacer que todos cristianos se ciña la armadura. Allí, allá dice. Vestido de toda la armadura de Dios. Y estén seguros de traer la coraza. Y el yermo. Y el escudo. Y todas las cosas. Amén. Pablo lo compara a un soldado que va a la batalla. Y cuando vengan las acechanzas del enemigo. Alcen su escudo. Y vayan. Y enfriéntelo, mi hermano. Enfrente a Satanás. El diálogo con ese escudo de la fe. Cuando el enemigo venga por aquí. Usted se para con el escudo. Y usted le dice. Satán, vete de mi lado, Señor. Nosotros estamos creyendo en el Señor Jesucristo. Y todo demonio tiene que huir cuando ese nombre, Señor, es sacado de la boca de un hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el profeta. Vayan. Enfrentenlo. Ahora, si la ley pudo producir. ¿Qué debería producir la realidad de la sangre de Jesucristo? Cuando una letra muerta hace eso. ¿Qué debería producir la fuerza y el poder y el espíritu de la resurrección de Jesucristo? Amén. Nosotros deberíamos venir a la iglesia con mucha reverencia. Deberíamos entrar a la iglesia como verdaderos santos de Dios. Y entrar y tomar nuestra porción. Nuestras mentes en Cristo deberían desechar todo lo del mundo. Así, así y realmente han nacido de nuevo. Esto pudiera cortar un poquito. Pero ustedes saben que esta es la casa de oración. Amén. Uno muchas veces cuando se para en este lugar. Uno muchas veces se cohibe de decir algo. Que a lo mejor usted pueda creer que uno se está cargando aquí con alguien. Amén. Es una responsabilidad grande pararse aquí. Y nosotros estamos haciendo algo como una llanta de repuesto en este momento. Ustedes saben que aquí hay un pastor. Y ese pastor en este momento no lo tenemos acá. Y nosotros estamos haciendo un esfuerzo para darles a usted algo que Dios ha puesto en la mente de nuestro hermano. Y que Dios ha puesto en mi mente. Amén. Así que hay un trabajo grande. Hay una oración. Yo espero que usted también esté orando por nuestro hermano Duva. Yo espero que usted también esté orando por mí. Que necesitamos tanto de la oración. De los hermanos que están en el audio. De nuestro pastor. Es una batalla tremenda. A la que nosotros estamos enfrentando. Si usted no se ha dado cuenta, mi hermano. De ese cuenta. Estamos peleando una batalla. Y una batalla que solamente la podemos ganar guardándonos con ese escudo. Cuando el enemigo venga como un río. Nosotros le sacamos el escudo. Porque Dios así nos lo dice, mi hermano. El Espíritu de Dios es donde está su corazón. Amén. Y si su corazón está aquí. Si su corazón está anclado en Cristo. La corrección a usted no le hará daño. Al contrario. Usted le dirá, Señor, gracias. Gracias porque me hablaste y me sacaste esa cosita que estaba por allí haciéndome daño. Si hay algo de amargura por ahí, Señor, sácalo, Señor. Y ayúdame, Señor. Háblame. Porque usted tiene que estar allí, mi hermano, en esas cámaras. Perdón, usted tiene que estar allí en esa pantalla. Con una actitud. Con la actitud mental correcta. Usted tiene que estar viendo más allá del velo. Porque si usted me ve a mí. Y yo parado aquí. Yo a usted no le podría hablar nada. Yo a usted lo que le podría decir. Quizás como me comporto yo en el trabajo. Quizás que lo que hago yo en mi trabajo. Quizás lo que yo hice ayer. Pero yo no estoy aquí para hablarle de eso. Yo estoy aquí para decirle que el Señor Jesucristo. Tiene una sangre poderosa que lo lava. Que lava y limpia del pecado. Al pecador que lo invocará por la fe. Eso. Para eso que nosotros estamos aquí. Para hablarle de las inescrutables maravillas. De las escrituras. De la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. La que lo levantará a usted de la silla. Y le hará saltar y decir, Señor. Gracias por las pruebas, Señor. Gracias, Señor. Porque sin pruebas, Señor. No tengo victoria, Señor. No hay victoria si no tengo una prueba. Gracias, Señor. Por las pruebas, Señor. Ayúdame a pasarla. Pero no me las quites, Señor. Ayúdame a pasarla, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el profeta. Jesús dijo. El que oye mis palabras. Y cree en el que me envió. El que oye mis palabras. Y cree en el que me envió. Tiene vida eterna. Ahora, si ustedes están creyendo correctamente de que eso es así, entonces su confesión con sus labios no les hará mucho bien. Pero si ustedes de corazón creen que Jesús es el Hijo de Dios y que pueden vivirla y que ustedes pueden vivir la misma vida que una vez vivieron, ustedes no pueden. Ustedes no pueden si alguna vez captan una verdadera visión del Calvario. Amén. Dice el profeta, quiere decir que si nosotros vemos la visión en el Calvario, vemos el sacrificio que Jesús pagó por nosotros en el Calvario. Amén. Yo en un momento, yo no sabía. Y yo no sabía qué hacer. Amén. Pero el día que Dios me reveló que Él murió en el Calvario por mis pecados, el día que el Señor me reveló, que le revela a usted que Él murió en el Calvario por sus pecados, hermano, usted va a hacer algo diferente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice el profeta, solo están engañando, todos están engañando a ustedes mismos. Si realmente lo captan, ese era Jesús, hermano, o pudieran alguna vez comprender que era Él y lo que Él hizo por nosotros, hombres y mujeres, si sus corazones se desgarrarían dentro de ustedes y estarían dispuestos a tirar la basura del mundo, mi hermano. Eche todo ese mundo que usted tiene a un lado y tome el consejo. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador personal. Él lo quiere usted limpio porque Él derramó un cordero sin mancha para una persona con mancha. Y esa sangre de nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Póngase de pie, mi hermano, y denle un aplauso al Señor. Dígale, Señor, gracias por esa sangre. Gracias por esa sangre que fue derramada para salvación de nuestro Señor.